D.J. no aguanta más a Magalí Medina y renuncia a programa con ácido mensaje. Esa señora no sabe tener tino. Magalí Medina nuevamente se quedó sin D.J. tras su renuncia en medio de las polémicas llamadas de atención que recibía en vivo. Magalí Medina nuevamente enfrenta el despido de uno de sus trabajadores, quien no dudó en lanzar un ácido mensaje a través de las redes sociales, dejando en claro que ya era insostenible trabajar con ella. Se trata de su D.J., a quien llamaba la atención constantemente en pleno programa en vivo a raíz de los errores que habría tenido con las peticiones que la hurraca hacía, algo que habría provocado su renuncia. D.J. renuncia a programa de Magalí Medina. A través de su cuenta oficial de Instagram, el D.J. vico del Perú expresó que valora más su paz mental, por ello decidió renunciar al espacio televisivo de ATV. Gracias por su apoyo. El trabajo del D.J. se respeta no es cualquier cosa, es un trabajo honrado y respetado como cualquier tipo de trabajo no se le puede denigrar. Agradezco infinitamente su apoyo de todos ustedes. Nos vemos en un próximo proyecto televisivo. Dios me los bendiga a todos y que en el trabajo se sientan cómodos, sentenció en sus redes sociales. D.J. contra Magalí Medina. Su mensaje generó una serie de reacciones, como fue el caso del anterior D.J. del programa, quien renunció también por el mismo motivo. Mi hermano eres crack. Nunca dejes que nadie te pisotee jamás. Tus principios y valores siempre tienen que ser primero. Yo fui el primero y marqué un antes y un después. Esa señora no sabe tener tino de trabajo, es lamentable. Siga adelante, broter. Saludos, comentó.